personales, lo guardas todo, te vas al interior, venís y no encontrás, te robaron, violentaron tu casa, se llevaron el ahorro que tenías con mucho esfuerzo, guardadito en el cajón del ropero, y bueno, ¿qué haces? Llamas a la policía, vienen, toman actas, toman notas, viene criminalística, toman huellas de artilares, pero no recuerdo un caso de recuperación de objetos robados en los últimos años, no, décadas, generalmente eso no ocurre, es el caso de Mayra Fernández, esto ocurrió en la fracción Elizabeth, de la colonia Juan de Salazar, jurisdicción de Limpio, de sazón total de esta persona, que denunció el hecho a la prensa. Y la verdad que estamos viniendo ahora de un viaje con mi suegra de San Pedro y nos percatamos de esto, y nos vinieron, parece, a visitar, era un mal, pero ¿qué vamos a hacer? Les combustieron todo mi picaporte, para mí estábamos buscando plata, porque mi ropero hicieron mierda, mi colchón, dieron la vuelta, todo, todo, todo desastre. ¿Y qué lo hubieras que procatar de qué vivieron? La verdad que mi elemento fue de la nobu, que sí que llevaron, estaba una mochila de mi cuñadita con sus útiles escolares, eso sí vaciaron, dejaron ahí la cama, llevaron la mochila con la nobu y los cables de la nobu, los accesorios. ¿Dinero en efectivo? Dinero también llevaron, más de dos millones tenía guardado, eso también llevaron. ¿A qué hora salió y a qué hora regresó acá a la casa? Y salimos el sábado al mediodía, y ahora estamos llegando. Eso te dieron bastante tiempo. La verdad que sí, sí, salimos sábado de tarde, domingo no estuvimos, lunes tampoco, hoy recién llegamos. ¿Los vecinos no se percataron de nada? No, nada, ni recibimos llamadas, nada, nada. Ahora llegamos y ya están todos, ya están todos agotados, pero tal vez no hablamos más con ellos. ¿Sería alguien que aparentemente sabía su movimiento también? Y yo creo que sí, yo creo que supo alguien que supo que yo estaba de viaje, por eso ingresaron, porque muchas veces ya viajé y nunca me pasó esto, nunca. Estuve muchos días en la casa de mi suegra también y nunca me pasó esto. Yo creo que, porque, viste que comentamos que viajamos, ¿verdad? Que viajé con mi suegra, entonces, por eso quizás ingresaron, porque sabían, ¿eh? Alguien que supo nada más. ¿Cuál se llama esta zona? Esta zona es limpio, barrio Colonia, calle San Blas, sí. Fracción Elizabeth, una calle nueva. Mi nombre es Mayra Fernández. Dale, gracias.